No pudo rebotear a José Carlos al ataque de Carolina. Rommel, Franco, tiradora, punta a fuego, el triple de J.J. Rommel. Jesús, que la puede tirar desde ahí. Buena la defensa de Brady. El pase con Van Derson, la falta personal, se le van a estar pitando a Febre. Bueno para dos puntos. Buscando a quien pasa, José Carlos. Defendido por Juan Pablo, se levanta a media distancia. Bonito. Al ataque viene el equipo de Carolina. Filiberto ataca, Bonito. Lo fue llevando, lo fue llevando, lo comprometió y la anotó. Filiberto va a atacar. El pase con José Carlos a distancia, punta a fuego, gol triple de José Carlos Ortiz. Y recibe la falta personal. ¡Wow! Increíble como... Pero mira que bien la hizo Filiberto. Él hizo la... Viene Joseph Soto. Se la pasa por la espalda. ¡Qué lindo el movimiento! ¡Excelente la ejecución y mejor del canasto! Y fíjate, es un jugador que se asimila mucho a Eric Clark. Son prácticamente iguales. Le gustan... Son altos, espigados, pero le gusta jugar de frente al canasto. Ahí están los movimientos. Amague. Un paso al frente. Buscando a Eric Clark. Sacan para José Ortiz. Ortiz la sumó de tres. ¡Y la metió! Lleva 17 Wiley. Dos asistencias, un rebote. Sheldon Mack trabaja frente a Wiley. Se suspende en el aire. Canastazo para Sheldon Mack. David Wilson, comedia de errores y horrores en esta secuencia. Viene Joseph Soto. José Carlos Ortiz la sumó. ¡Y la metió! De esa gestión defensiva Jesús Cruz. Ahora intercepta a los gigantes. Evander Ortiz a Jesús Cruz, que se fue a buscar el aro. Y lo consiguió en la guirita. Controla a los gigantes. Se viene Tremont Waters. Waters en el doble paso. ¡A buscar el aro! ¡Qué lindo ese canasto para Tremont Waters! Ahí está ese movimiento, gato. Encontraron a Jorge Bryan. ¡Spañola guirita! Jorge Bryan estaba tan solo que se sorprendió. Jesús Cruz en el giro. ¡En flotadora! El canasto. Bonito para Jesús Cruz. Controla el equipo de Carolina. Viene Tremont Waters, que comienza esta segunda mitad. Ruth, bonita esa entrega a Alex Franklin. Le ha dado esperanzas a Carolina. Viene Tremont Waters, le sale Jader. Tremont la tiró. ¡Y la metió! ¡Increíble ese bombazo de Tremont Waters! ¡Wow! Esta jugada me recuerda a ese gran canasto de Tracy McGrady. ¿Tú te acuerdas contra los San Antonio Sports? Sí, señor. Que se echó el bolsillo prácticamente restando 30 segundos. La energía a la hora de defender también tiene mucha paciencia. También moviendo el balón en la ofensiva. Y ahí vemos los resultados rápidos. Robo de balón. Evander a media distancia. Castiga. Diferencia a dos segundos de un poco más. Este es el reloj de tiro. Es el reloj de juego. La va a hacer Jesús Cruz. Jesús ataca. Bonito. Víctor Rott. Víctor ataca. Bonito. Bonito el canasto de Víctor Rott. Y recibe la falta personal. Warren. Víctor. Ataque en flotadora. Bonito. Bonito el canasto. Jomal Cruz que puede castigar a larga distancia. Evander. A larga distancia. Punta fuera. Gol triple de Vandel Ortiz. Para ponerle. De buscar canastos fáciles. Ahí hace un pase bastante discreto de Stockton. Adelantado para Franklin. Que consigue el canasto y recibe la falta personal. Se levanta en el runner. Le cayó en las manos a Ruth. Adelantado el pase. Buen pase. Franklin en otra guirita. Alex Franklin. 25 a 8 este partido. Wow. Buen movimiento. Mucho movimiento. Tremendo ese hesitation dribble. Acelera. Frena. Acelera. Plomer a trabajar frente a Waters. Se la sacó de las manos Waters. Excelente corte de balón. Por la espalda. A Römer. Que se fue a volar. Y la donqueó. Plomer. Dejó atrás a Evander. Se levanta de tres. Lucha en el balón. La tiene Jesús Cruz. Le quedan dos segundos. Le queda uno. Adelantado en el aire. Evander Ortiz. Wow. Consigue la guirita. Consigue la guirita. Consigue la guirita. Para Ruth. Ahí en la esquina está Yomar. Buen amague de Yomar. Side step en el disparo de tres. Bombazo gigante para Yomar Cruz. Condi saca el balón. Lo mueven los gigantes. Recibe Ruth. Le quedan tres. Ahí está el Clark. Le quedan dos. Recibe Ruth. Lanza media distancia. Y en el último segundo. Niva el balón. No se pusieron de acuerdo. Esa es la entrega bonita. Mucho pase de los gigantes. Bien desprendidos. Los integrantes de Carolina en esa ejecución. En el switch se queda Suárez con él. Romer. Para Condi. Condi va a atacar. Sacan para Romer que está solo. La zumbó de tres. En el último segundo. Bombazo gigante. Uno veintitrés de acción. Víctor Ruth entrega bonito por la espalda. Condi que consigue el canasto y recibe la falda personal. Tiene cinco asistencias con esa buena visión de cancha que venía George Condi. París Bas, el norteamericano que ha lucido a mil maravillas con este equipo de los capitanes de Arecibo. El ataque, no papá, no. Tienes que pedir permiso. El primer tapón de George Condi. Cabeza que va a tener el equipo de Arecibo con el backcourt del equipo de Carolina. Son jugadores que pueden pick and roll por parte de los capitanes. Que es lo que tienen que tratar de hacer, de desajustar lo más posible este esquema defensivo de los viejos. Y tenemos tirando primera, segunda, tercera. Rodel que vemos en la jugada porque no hace el boxing out. Se queda mirando el balón. Y estas son las cosas que puede hacer París. Captura el rebote y comienza los 20. Tienen mal que aquí se equivocó. Muy fácil. Y sí, el canasto de Jomar Cruz. De las mejores fanaticadas que hay en la liga de Puerto Rico, Carolina es una de ellas. Y definitivamente no espera menos porque tienen un backcourt electrizante. Llegan a las puntas el backcourt de ninguno de nuestros equipos. Y a mí me sorprende del lado del equipo de Carolina porque Carolina es un equipo joven. Un equipo que puede correr. Ahí el Vander castiga, añade dos. Y en Candel, tiene una entrevista ahí con alguien de la música urbana. Yo no voy a decir nombres. Robo de balón. Sí, señor. Víctor, quítate del medio el chamaco. Ganando contra el cristal, Víctor Roth siendo dueño y señor de la ofensiva de los gigantes de Carolina. Gaudelardo, decía mí. Una buena transición defensiva de Candel. Pase con Scott Ruiz. De la Lai Ambo, Luisito de Sagrado, el banco de la UPR de Bayambo. Robo de balón de parte de los gigantes, Jesús Cruz. Muy fácil. Condit a trabajar en su hábitat. Buena la defensa. Capilla. Añade dos. Qué bien la hizo George Condit. Y recibe la falta personal. Ha cerrado la brecha. 61 a 58, apenas por tres puntos tienen el equipo de los grises. Jorge Bryan Díaz. Tiene que interesante. En el último tiempo de televisión, 58 a 61. En ese periodo de tiempo hubo un rally de Carolina de 19. Ya lleva 11 tiros libres de 12. Macau ha roto solamente el 9. Yomar a larga distancia, apunta a fuego el triple. Jorge Bryan Díaz. Josué Razo. Me hizo. Cortina de Jorge. Robo de balón. Oportunidad para los gigantes. Yomar. Muy fácil. Easy. El canado. Me hizo. Cortina de Holly Jefferson. Se complica. Robo de balón de Carolina. Romer. Quítate del medio, chamaco. El donqueo. Salvaje. Durante los primeros 20 minutos disputados. Mike Scott mantiene la posesión. 4, 3, 2, 1. A media distancia. Simple y sencillamente. Mike Scott castiga. Lantorcha humana. Cortina de Condit. Pase con Condit. Quítate del medio, chamaco. El donqueo. Condit se comió el pare. Se llevó la defensa. Y el donqueo de George Condit. Y hay que estar pendiente de esos pases. Los armadores tienen un IQ, una visión de cancha. Que tienen que estar pendientes en algún momento. Hasta que el crasto va a llegar el pase. Tremont desde el barrio Cacao de Carolina. Castiga a larga distancia. Tiendo presencia en la zona pintada. Tremont desde el barrio Cacao castigaba. Kenneth Farid desprendiéndose del balón. Y obviamente es un matador, este, Ángel Matías. Yomar. George Condit. Quítate del medio, chamaco. Anotan en titulación. Franklin. Yomar Cruz. A larga distancia, apunta a fuego el triple de Yomar Cruz. Y el equipo de Santurce, demostrando que tiene serias deficiencias en el lado. Tremont. Defendido por Plomer. Le está dando la izquierda. A larga distancia, apunta a fuego el triple de Tremont Water. Defendido por Mojica. Romer. Johnson. A larga distancia, apunta a fuego el triple de Yaron Johnson. Y en cancha, Filiberto Rivera. Siomi, una ética de trabajo impresionante la de Filiberto. Una ética de trabajo interesante, impresionante. 40 años y todavía está en la liga jugando y corriendo. Ante la ausencia de Angelito durante toda la temporada. Realmente yo pensaba que Bayamón no iba a terminar en la primera función. Entiendes. Pero ahí está el efecto del trabajo de Javi González. Y crédito al gran trabajo del cuerpo técnico. Mojica ante García. Buena la defensa de Jonathan. Robo de balón de parte de los gigantes. Pase con Manderson. Buena la defensa de Javier Mojica. Johnson a larga distancia, apunta a fuego el triple de Yaron Johnson. A Weissle no se lo puede dar. Él domina con su estatura y su cuerpo. Así que hay que marcarlo constantemente durante todo el partido. Waters a larga distancia, apunta a fuego el triple de Tremont Water. Que si no hacen boxado el equipo de los gigantes de Carolina, Weissle va a ser hoy, ¿verdad? Una noche de rebote. Sondi le dijo no, papá, a Brandon Knight. Un hombre con mucha experiencia, con finales, un campeonato. Él sabe cómo manejar bien estos play-offs. Selden a larga distancia, apunta a fuego el triple de Wayne Selden. Son dos tiros de esa distancia de Tremont Waters que no logra anotar. Y sigue apostando al lanza de larga distancia. No, papá, no, no, tiene que pedir permiso, le dijo J.J. Romer. Hace complicado con Scott, mantiene la posesión el equipo de Carolina. Scott en su hábitat, llevando a Willer. Lo hace ver fácil. Y si, el canasto de Maizcar. Desde otro ángulo, Scott, llevando a Willer poquito a poco. Clase de canasto. Entrega a Condit, que se fue en un reverse, falla. Se quedó con el rebote Carolina. Yomar Cruz se va por la línea de base. 20 a 16, domina el equipo de los Piratas. Cuando resta, 23 segundos. Soltó de tres. Va a la multa en arriba, Taekwán Rolón. Rolón ahí. Buenas manos, buena defensa de los gigantes. Selden se fue de canasto a canasto. Ahí Romer pasa adelantado a Jesús Cruz. Jesús Cruz se detiene con el balón en el lateral izquierdo. Entregó a Tremont Waller, que se fue a buscar el aro. Por los gigantes, saca a Yomar Cruz. Ahí entregando a Scott. Scott en el puente aéreo con George Condit. ¡Guau! Vaya la ayuda hacia Yomar Cruz. Estamos viendo lo que fue esa jugada de Scott. Eso es lo que te quería mencionar. El equipo de Guaynabo forzando esos errores. Lo bueno que tiene el equipo de Guaynabo es que cualquiera puede comenzar esa transición luego de ese triple de Tremont Waller. Guaynabo dominando el punto de 29, el 8 a 0. Tremont Scott ataca muy fácil. Y si el ganazo de Mike Scott. Ventaja de 13 y apenas han ocurrido la mitad del primer periodo. Castiga a larga distancia Tremont. Me preguntaba Javier que traía un Cibrancha Cancha. Pues eso mismo, la paciencia también con la que ejecuta. Y hace mejor a sus compañeros, bien conscientes. Tremont imparable, imparable Tremont Waters. De Tremont Waters. Eso obviamente pues pone en jaque a todo defensor. Nunca sabe. También una amenaza en el área de tres puntos y por eso es que Gardearlo es un poquito más pegado. Él lo lee muy bien y entonces ataca. E intentar no llegar a esos intercambios defensivos porque no les beneficia. De grandes ligas, luego castigando. Tiene Gary Brown, Juan Pablo, es impresionante. Tú has tenido la oportunidad de defenderlo. Sí, Gary, eh, no se está quieto, ahí lo vemos. El ataque, no, papá, no, tienes que pedir permiso. Sí, el juego comienza bien caliente, este, pero. Cris, que ataca, no pudo rebote para Mike Scott. Tremont. Tremont. Y quítate en el medio, el chamaco. De esta guerra de semifinales, Gary Brown. Cosings ante Condi sacando Mollero. Buena la defensa de Franklin. Reclama la falta Cosings. Mike Scott. Condi te ataca muy fácil. Easy, el ganasco de George Condi. Ha lanzado tres ocasiones y anotando una. George Condi, Mike Scott, tres, dos, uno. Tremont a larga distancia, apunta a fuego el triple. Va a atacar Jesús, se complica. Saca con Condi, robo de Gary. Tiene Gary, Gary ataca. No, 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 papá, no. Tiene que pedir permiso. Cuando Cruz hizo la penetración, lo que provoca entonces el corte de balón de Balman. Pero luego el recovery que acaba de hacer Condi. Tremont le va a poner. Pase con Franklin. Castiga. Añade dos, sale Franklin. Y recibe la falta personal. Con excelente defensa de parte de Gary. A media distancia no pudo rebote de Cosings. No, papá, no. Tiene que pedir permiso. Le dijo George Condi. Lo que va a hacer George Condi. Y eso es un departamento, pues, bien complicado, gigante. Jesús buscando a quién pasar. Scott a media distancia. Castiga, clase de canato de Maistar. A, 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 al equipo de Guaynabo. A once. A once y brazos. Yomar apunta a fuego. Gol triple de Yomar Cruz. Está entrando el público al cancha. Ese factor sexto hombre que tanto necesita Carolina. No, 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 papá. No tiene que pedir permiso. Le digo, dale, Franklin. Tenemos Maistar ante Mitch Kirk. Ahí está el pareo. A media distancia. Castiga. Es Maistar. A veces saca de ritmo a los jugadores. Rebote para Gary. Robo de Ronald. Scott ataca. Muy fácil. El donqueo de Maistar. Crawford. Gary. Gary, no, 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 papá. No, no. Tienes que pedir permiso. Le dijo Franklin. Puede recoger el rebote ofensivo. Sale con ella Tremont. Pase con Franklin. Quítate del medio el chamaco. Maistar. Ante Creek. Poquito a poco. A media distancia. Es Maistar. Es que Yomar puede anotar su tiro a larga distancia para que le abra la brecha a jugadores como Scott y Yomar. Y, 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 y Wattles. Muy fácil, Yomar nuevamente. No pudo Yomar. Ahí viene Gary. Gary, no, 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 papá, no. Tienes que pedir permiso. Le dijo George Condi. La fase de final. Esa toma de decisiones tiene que ser con una disciplina a un alto nivel. Ronald March. March ataca. El canazo de Ronald March. Y recibe la falta personal. Ahora sí, ese closeout tiene que estar más cerca de los tiradores. Tremont. Consigue a Maistar. A media distancia. Injusto. Injusto lo de Maistar. Potea a Mitch Creek. Avance 10 a nada. De los gigantes. Ronald March. Le puso Ronald. Condi. Muy fácil. Y sigue el canazo de George Condi. Primer periodo. Ahora consigue sus primeros puntos en el segundo periodo. Lleva nueve en la noche. Y sí, son buenas noticias porque Wainabo necesita de esa ofensiva. Se soltó Tremont. El tiro libre hacia abajo pues obviamente obliga a salir al poste. Pero el tiro libre hacia arriba son los gares que tienen que proteger ese poste alto. Tremont desde el barrio Cacau a punta a fuego el triple. Tremont. Tremont a larga distancia a punta a fuego el triple de Tremont. De Tremont. Porque primero estaban buscando a Yomar luego de dos tri... Llegando cortina de Condi. Condi te ataca. Quita a Ted del medio. El chamaco. Los primeros puntos son de Carolina. Y Condi siendo ya presencia en esa zona. Javi González y Carolina apretando en la salida del equipo. Bayamón es robo de Yomar. Le puso Yomar. A larga distancia no pudo. Rebote de Condi. Muy fácil. Y sí, el canazo. Está siendo demasiado efectivo. Bayamón tiene que hacer los ajustes pertinentes para callar un poco esa ofensiva de MyScore. Y ya son doce en su cuenta personal. Catorce ahora. A no dejar que la fanaticada se meta en este juego, en este partido, vamos a parar ese momentum rápido. Franklin ataca por la línea de fondo. ¡Qué bien la hizo! Está fallando constantemente. Y es la razón por la cual están abajo en el marcador. Robo de balón. Ahí viene Scott. ¡Quítate del medio, chamaco! Más dura el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura el Caribe. Derrotó en el mínimo de partidos al equipo de los Piratas. ¡Condi! Los primeros puntos de la noche son de Carolina. Meterlo en problemas de fall, porque del banco no va a venir nadie a suplementarlo. Desgastarlo a líder. Y definitivamente sería una gran estrategia para Carolina. ¡Escope! Ya calentando. Cruz siempre iniciando los juegos en el paro individual. Y empezando este tercer parcial, ha tomado ventaja del niño. ¡Llegó! ¡Llegó Maistán! Aumentar, ¿verdad? Su efectividad en sus tiros al canasto, porque 22 puntos es muy poco. Trebon desde el barrio que acaba punta a fuego el triple. Está poniendo tibio. De ahí vemos que no hay... Condi, Ronald, a larga distancia, punta a fuego el triple de Ronald Mann. Y dos Carolina, ahí Missy. A media distancia, no pudo rebote Mike Scott. Pasa adelantado con Franklin. Quita té del medio, chamaco, el donqueo. De manejar los gares y cerrar los círculos así. Y ahí está el parejo de Ulirel ante Scott. Yomar pase con Condi. Muy fácil. Y si el canasto de George Condi. 8 a 4 Carolina. De Almadol y pivote de la Selección Nacional de Puerto Rico. Definitivamente esos dos individuos nos van a dar mucha gloria a nuestro país. Pero para ganar esta serie, los dos tienen que estar en alta. Qué bueno por Yomar. Está calentando la antorcha. Mojica pase con Marvin Jones. Quita té del medio, chamaco, el donqueo. No es que se está dejando sentir Marvin Jones en el equipo de Bayamón. Es que ese segundo... No importa quién está en cancha, lamentablemente ese canasto no llega. Franklin ante Jones. La antorcha humana a larga distancia, punta a fuego el triple. Estaban arriba, ganaron solamente por 8 puntos, pero estaban arriba por alrededor de 20 puntos durante todo el partido. Tremont apunta a fuego. Así arranca la quinta batalla. Lleva un par de juegos fuera, jugué el juego anterior, pero no se veía al 100%, obviamente. No, papá, no. No, tienes que pedir permiso. Y George Condi le dijo que no. Impresionante. Sí, tú como un defensor en el perímetro, tú te sientes un poquito más cómodo. A diferencia de todos los partidos donde uno sale mejor que el otro, vemos que ambos equipos están dulces del área 3. Yomar Dete, Llorenza, punta a fuego el triple de Yomar Cruz. Inclusive Javier Mojica, falla ese tiro por la presencia de... Y Scott, a lo bravo, sacando Mollero, captura el rebote en modo rescatista. Y George Condi sigue siendo presencia en esa zona. Antes Javi lo quiere poner a bailar. Lo deja atrás, pase con Condi en reversa. Es George Condi, la asistencia de Tremont Waters.